Y pues darle gracias a Dios y a ellos porque este es un sueño hecho en realidad, ya que la esperanza nunca la perdimos, siempre contamos con el apoyo del presidente. 252 familias que resultaron afectadas por la tormenta Amanda y el deslave de Nejapa se trasladaron a sus nuevas casas este domingo 20 de diciembre. Las viviendas fueron presentadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien durante su discurso recordó la promesa que hizo a las familias que fueron golpeadas por los fenómenos naturales de brindarles una solución pronta ante la pérdida de sus viviendas. Las nuevas casas están ubicadas en Ciudad Marsella, en San Juan Opico, en el Departamento de la Libertad. La Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que las 252 casas fueron adquiridas por el gobierno salvadoreño con los fondos remanentes en la construcción del Hospital El Salvador. Las familias beneficiarias fueron 174 de la Comunidad Nueva Israel y 78 afectadas por el deslave de Nejapa. Informó para Diario El Salvador, Rocío Martínez.